... ...hemos bajado hoy, el año pasado estuvimos aquí también y nos gustó y hemos decidido bajar otra vez... ...para hacerle compañía a estos de Ayoza y ver cómo enciende la hoguera... ...pues la verdad es que muy bien, hay una hoguera muy bien montada... ...y un montón de gente, una gran animación... ...además el día es muy bueno, contrario a lo que tenía que hacer en esta época... ...que cuando encienda la hoguera ya veremos a ver el calor que hace y la verdad es que muy bien. Bueno pues la verdad es que son las fiestas más esperadas por todos, nuestro patrón... ...son las fiestas de invierno, hoy como veis hay mucha gente... ...porque ha coincidido que además la víspera es en viernes, se ha podido acercar... ...gente del pueblo, gente de fuera aquí... ...pero para nosotros la verdad es que son las fiestas pues dijéramos más propias... ...más nuestras y a las que tenemos desde luego más cariño... ...y que bueno, la armonía que se ve en torno a la hoguera... ...pues eso, como veis... ...estamos todos muy contentos". Y esta tradición, cuando la guerra civil se paralizó... ...o unas muertes tuvo y luego se recuperó en los años 70 y se volvió a recuperar otra vez. ¿Qué supone para los ayocinos? Bueno pues para nosotros es un honor... ...Caplas es nuestro patrón y encima era médico, era un curador de gargantas. ¿No? ¿Qué supone San Blas para los vecinos de Ayofa? Pues esto es una fiesta que se hace todos los años en San Blas y bueno aquí prendemos la hoguera como todos los años. Me imagino que después hacéis prasas, tenéis aquí... Sí, aquí luego hacen todos prasas y al día siguiente también se comen. Y después el sábado es la procesión con los danzantes. Sí, sí, hacen una procesión desde la iglesia y bajan para aquí. El día de San Blas es un día muy intenso porque ya desde por la mañana tenemos primero la misa. En este caso será a las 10 y además viene a celebrar con nosotros este año el arzobispo de Zaragoza, que es a la diócesis de la que pertenecemos. Y bueno mañana para subir a misa tendremos el bandeo de campanas. Acto seguido lo primero que hacemos es la procesión en honor al santo. Seguirán repiqueteando las campanas de forma manual. Saldremos en procesión con el santo, con la reliquia y con los danzantes, el grupo de danzantes que siempre nos acompaña. Y bueno es un día muy emotivo como digo porque además de mucha participación la gente, nos bendicen las gargantas que este año bueno con los resfriados pues a todos nos va a venir especialmente bien. Y luego por la tarde tendremos también la representación del danz, que es toda la obra, todo el teatrillo lo que se representa. Contadme, ¿qué estáis haciendo hoy? Estamos en la hoguera de San Blas, que es nuestro patrón. ¿Qué estáis haciendo ahora, la hoguera? Estabais tirando cosas, ¿no? Sí, sobre todo cartón y madras que encontramos. Y además vais súper bien preparados ya, ¿no? Sí, porque si no te puedes quemar. ¿Qué es lo que más os gusta de San Blas? El fuego. Luego al día siguiente danzar. ¿También danzáis? Sí. Yo sí. Es un orgullo danzar porque es nuestro patrón y es nuestro pueblo y hay que quererlo todo lo que podamos. Además, es una tradición que no hay que perder porque se perdió hace unos cuantos años. Entonces no hay que perder esa tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!